Hola, queremos contarte cómo consultar tu saldo de puntos Quiero. Para hacerlo, debes ingresar a Naranja Online o desde AppNaranja con tu DNI o Mail y Clave Naranja. Una vez que te logueaste, tenés que seleccionar el botón Quiero y luego ir a Quiero. ¡Listo! Ya estás viajando a Quiero. En la parte superior del sitio Quiero.com.ar podrás ver tus puntos acumulados y además podrás acceder al catálogo de ahorros.